¿Por qué no podemos perdernos esta puesta en escena? No se la pueden perder porque es un tema muy lamentable y que está muy cerca de todas, de todos. Entonces, pues no se la pierdan. Mujeres, hombres, mañana jueves vamos a tener dos funciones a las 5 y a las 7 de la tarde. Entonces, pues así los esperamos. Bueno, pues aquí ya tenemos algunos boletos, Alejandra, pero ¿cómo conseguir, cómo obtener acceso al Teatro Macedonio Alcalá y por supuesto a esta representación? Sí, bueno, nosotros vamos a estar dejando en las entrevistas donde nos están dando espacio algunos boletos, como en este caso aquí estamos dejando 10 pases para las 5 y para las 7. Me parece también que se están repartiendo en el Teatro. Ajá, no, en Plaza San Pedro. En Plaza San Pedro. Número 204. Trujano. Ajá, Trujano número 204. Están de 10, están de 10 a 2 de la tarde y de 4 a 8. Entonces pueden pasar ahorita mismo o mañana temprano en Plaza San Pedro por sus boletos. Y lo importante de todo esto es que es gratuito, es totalmente gratuito. Así es. La entrada es gratuita y bueno, pues nos piden que se va a abrir las puertas del teatro a las 5 y media, no. Media hora antes de cada función. Media hora antes de cada función. Cuatro y media y seis y media. Bien, menores de edad pueden estar presentes en esas... Hay escenas muy fuertes, sobre todo en el momento en el que se concreta y se visibiliza el arrebatamiento de la vida hacia la mujer, es muy duro. Por eso nosotros recomendamos que sean adolescentes y adultos. Y que si hay niñas o niños de 10, 12 años que vayan acompañados de sus padres, nosotros no le vamos a negar el acceso al teatro. Pero es muy importante que lo platiquen, que sepa el niño qué es lo que va a ir a ver. Normalmente en todas las funciones van adolescentes y adultos. Quiero aprovechar para decir que estamos prácticamente en los próximos días yendo a la Ciudad de México a presentar la obra. En este momento ya están viéndolo del teatro, donde nos vamos a presentar. Vinieron unas personas de allá y se emocionaron y nos plantean irnos a la Ciudad de México. Nosotros estamos encantados. Otros ya están planteándolo en Monterrey. Y pues de eso se trata, de que esta obra pueda llegar a mucha gente. Y yo quisiera decirte que tengo entre mis compañeras y compañeros a dos jóvenes. Uno es Carlos Morelos y el otro es también Carlos Flores, que son los que abren la obra. Uno como el médico legista y el otro como el joven buscador de su madre, que fue secuestrada. Y bueno, ellos en verdad colaboran de manera magistral en esta obra. Así que aprovecho a MBM para mandarles felicitación. Y al público que nos ha estado viendo, en verdad no se pueden perder esta obra. Vale la pena. Después de verla, les aseguro que ya nada es igual. Nada es igual. Lo mismo que cuando se arrebata una vida, ya nada es igual. Ya nada es igual. Y qué bueno que este trabajo crea esa labor de prevención, esa labor de concientización y de reflexión, como lo comentaba Alejandra hace unos instantes. Alejandra, algún mensaje que tú quieras transmitirle, sobre todo a los jóvenes, que son en quienes hay que empezar a trabajar, los niños, los jóvenes. Sí, bueno, el mensaje es claro. Nosotros queremos que ellos reflexionen para que obviamente las conductas que se han estado repitiendo por esta cultura machista en la que vivimos vayan desapareciendo. Para que poco a poco esto termine erradicando y podamos estar libres de este tipo de violencia. Sobre todo porque los jóvenes en esta etapa de la adolescencia es cuando empiezan a experimentar ciertos sentimientos, ciertas emociones y pues canalizar esos sentimientos de agresión en otro, meterles en otro enfoque. Que no sea hacia la mujer, que no sea el estoy enojado y voy a tratar mal a mi novia, o estoy enojado y voy a agredir a mi madre o a mi hermana, sino canalizar. Y también las mujeres concientizarnos de que no podemos permitir que esto nos siga pasando. Claro, Jennifer, pero ¿qué pasa cuando ya tenemos una formación como adultos y tal vez inconscientemente estamos fomentando esta violencia de género? ¿Qué decirle, por ejemplo, a una mamá que avala, que se vuelve tal vez cómplice de los actos de violencia que pudiera tener su hijo o bien la conducta equivocada que ha formado dentro de la hija al decirles que tú fuiste creada, tú fuiste hecha para tener este rol dentro de la sociedad? ¿Qué decirle a los adultos que tienen esta función, este papel? Pues yo creo que sí deben de reflexionar porque esto ya se debe de acabar, eso tal vez era antes, años anteriores, ahorita ya no tiene que ser así. Se tiene que terminar el machismo porque sí, hay mamás que, o sea, mi abuela, yo la veo y veo que es machista, entonces siempre estoy ahí diciéndole, no, es que esto no debe de ser así, entonces yo creo que eso es lo que debemos de decir. Nosotras mismas que llevamos ahorita el tema, entonces estar insistiendo de que no, las cosas no son así, tal vez no llegar a la discusión, pero sí estar recalcándolo a cada rato que somos mujeres y no podemos aceptar la violencia, es como decía Ale, que no aceptar de, ay no, es que tal vez yo tuve la culpa, o sea, las mujeres por favor que no acepten eso, decir que no acepten que tienen culpa, no hay razón, no hay justificación alguna para la violencia, entonces tiene que acabar y también, este, lo que también lo tengo muy recalcado es de que no digan los hombres que las mujeres tenemos la culpa porque cómo nos vestimos, que somos provocadoras y todo eso, no hay justificación alguna para que haya violencia, o sea, nosotras nos podemos vestir como queramos y no nos tienen que violentar. Fíjate, Jessica, que antes de iniciar el programa, empecé a hacerle promoción a ustedes, a esta puesta en escena y la mamá de una joven que hace algunos años, hace cuatro años fue asesinada y que ha estado aquí con nosotros en el programa, respondió precisamente a este tema y me mandó una serie de fotografías de hombres que en este momento son los feminicidas más buscados en todo el país, ella nos pedía no dejar a un lado este tema, insistir en el trabajo, en la educación, en los hombres, ¿hay algo que las mujeres quieran decirle a los hombres? Pues más que nada que nos respeten, que empiecen respetándonos, que nos escuchen y que no pongan pretexto en todo lo que hacemos nosotras, porque siempre es decir, me insultaste, me alzaste la voz y ellos la elevan y entonces es cuando ya empiezan los golpes, pero siempre diciéndonos que nosotras somos las culpables de cómo actuamos, de cómo nos vestimos, entonces por favor aprendan a respetarnos, tienen madre, todos en casa tenemos madre, entonces pues hay que empezar con el respeto, eso es lo primordial yo creo. Claro que sí, Jorge Luis, algo con lo que desees que concluyamos este programa, por supuesto antes de irnos a agradecerles a todos y cada uno su presencia en Espacio Ciudadano. Primero, muchas gracias, mira, tu programa nos es de mucha ayuda como sociedad y te agradezco que hayas asumido el compromiso de invitarnos, porque es un compromiso social. Y gracias, y lo otro es que la ciudadanía debe volcarse al teatro, debe demandar más teatro, volverse público, asistente al teatro, porque son espacios que tenemos que rescatar como sociedad. El teatro se pensó que era para las altas esferas, para que las señoras, los señores elegantes vayan al teatro. No, el teatro es un espacio que originalmente fue creado para darle voz a la sociedad. Entonces, comentaba fuera de cámara, Ricardo Flores Magón escribe una obra de teatro pensando en la sociedad y es el prócer de la Revolución Mexicana. Nosotros tenemos que ir al rescate del Teatro Juárez, al rescate del Teatro Macedonio Alcalá, a todos los espacios, pero con sentido que las autoridades le den la oportunidad a la sociedad de hacerse público y de hacerse actrices y actores. Y bueno, pues tu espacio contribuye a eso y por eso te lo agradezco muchísimo y agradezco a quienes nos hayan visto. Y ojalá que lo comenten, este programa, lo, lo, ¿cómo se le llama? Lo vamos a repetir, mañana lo repetimos. Ojalá, gracias. Además, qué importante que el teatro no solamente sirva como factor de diversión, de distracción, sino también sirva como factor de educación. Así es. Sí, bueno, pues el teatro que nosotros estamos realizando en sí es un teatro de protesta, estamos protestando, pero de diferente forma. No saliendo a las calles, no bloqueando, haciendo cultura. Y eso es muy importante y creemos que esto tiene que seguir. Nosotros pensamos que monólogos del silencio no nada más es esto, hay muchos más casos, pero también hay diferentes tipos de violencia que estamos viviendo en el país o diferentes problemáticas. Y bueno, pues nosotros queremos seguir en esa misma sintonía, tratando de seguir trabajando con otras obras, ¿no? Pero igual con temáticas que estamos viviendo en la sociedad. Pues muchísimas gracias, Jorge Luis Sirigo Vázquez, director y autor de la obra Monólogos del Silencio. Ni una más, Alejandra Sirigo Vázquez, a Jennifer López Salinas y a Jessica López Salinas, todas ellas parte de este maravilloso elenco que estoy seguro no se va a quedar en Oaxaca, van a traspasar fronteras con esta puesta en escena. Muchísimas gracias a todos y cada uno por acompañarnos. Auditorio, yo le agradezco a usted el favor de su atención y de verdad no se la pierda, tenemos pases gratuitos, solamente llámenos 205-6300, la obra se presenta mañana en dos funciones en el Teatro Macedonio Alcalá, el 205-6300 para obtener un pase totalmente gratuito. Llámenos. Muchísimas gracias. 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 Gracias.